El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que fortalecerá la cooperación con las Islas Salomón en favor de la paz y la estabilidad, esto durante un encuentro con el primer ministro del país, Manasseh Sogavare, este lunes en Pekín. Xi indicó a Sogavare que China y las Islas Salomón son amigos fiables después de que rompieran lazos con Taiwán. El presidente chino dejó claro que China espera fortalecer la cooperación con las Islas Salomón para defender la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico. Por su parte, Sogavare coincidió con Xi en que el establecimiento de relaciones con Pekín fue una decisión correcta y aseveró que las relaciones bilaterales ya han dado resultados fructíferos. China y las Islas Salomón firmaron en 2022 un acuerdo de seguridad que inquietó a Australia y a Estados Unidos por la posibilidad de que el tratado permitiese la construcción de una base militar china en la nación oceánica. Estos países alertaron contra el crecimiento de la hegemonía de China en la región, que también preocupa a otras naciones que mantienen su alianza con Taiwán, como Palao, Tuvalu, las Islas Marshal y Nauru.